Gracias, José Luis y la empresa de pagos electrónicos P.I.U. a través de su vicepresidente para asuntos públicos de Latinoamérica, Juan Francisco Schultz Kraft, afirmó que están de acuerdo con el decreto que establece que si una persona, por ejemplo, compra por Internet y paga utilizando una tarjeta débito o crédito, podrá pedir al banco o a su entidad financiera que le devuelva el dinero a la cuenta a la que fue cargada la operación en caso de una tarjeta. De presentarse alguna anomalía con el producto adquirido. Escuchemos. En el decreto al momento de hacer las operativas no está de todo claro cómo.